¡Suscríbete al canal! ¡Mira lo que es eso! ¡Mira eso en esas camionetas, papá! ¡El liberator! ¡Isa! ¡Hagámonos mierda! ¡Son quilombo esto! ¡Somos muchos chabones, Juan! ¡Epa! ¡Eh! ¡Qué quilombo! A ver... Yo sí tengo permitido que... Lo tengo puesto para que... ¡Eh! ¡Oh! 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 Bueno, yo tomo un atajo. ¡Ah, no, no, no! Ese quise observar a jugadores. ¡Claro! ¡Claro! ¡Eh! ¿Con qué mucho que sí? ¡No hay nada ahí! Mirame como estoy sexto o octavo, boludo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esa! ¡No está disponible ahora! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡No, capaz que es como si fuera un vice-beta en el costado! ¡Correte! ¡No! ¿Qué se me mete en el medio? ¡Se me está queriendo ir en reversa! ¡Toma! ¡Ah, la concha! ¡Se me ponía en reversa! ¡No me quería dejar ni pasar! ¡Oh, oh! ¡Ahí perdí ventaja! ¡Me va a llevar puesto! ¡Me lleva puesto! ¡No, mira! ¡Ah, bueno! ¡Uf, rollo, ¿no? ¡Ahora lo hago yo, papá! ¡Devolución de gentileza! ¡Uy, Dios mío! ¡Cuando voy bien! ¡Me llevo una... ...una cuesta puesta y me... ¡Me veo el carajo, boludo! ¡Estoy cuarto, pero...! Y ahora de repente me asusté porque pensé que me iba a dar con un arbusto y lo traspasé como si nada! ¿Quién lo entiende de esto? Bueno, bastante... No, no, no mires para atrás, Maxi Vos seguís mirando en dónde vas vos Pero bastante adelantadito voy, ¿eh? El quinto La última vez que miré... ...para atrás a ver cómo iba... ...perdí un lugar, boludo ¡Esa! ¡Ay, me estaba acercando! ¡La puta madre! Me estaba acercando y me empezó a derrapar la camioneta... ¡Esa! ¡Hola, Yankee! ¡Yankees de mierda! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No hay problema, chocame! ¡Ahí está! ¡Toda la cercanía del tercero que tenía me la sacó el hijo de puta! ¡Me chocó! ¡Me mandó a la mierda, boludo! ¡Al menos no perdí el cuarto lugar! ¡Ni la distancia del quinto! ¡Ahhh! ¡Aaah! ¿Kopo, qué fue eso? Es una iguana, ¿eh? Mirá cómo me paró una simple y común piedra a la... ¿Bien? ¿Qué viene? ¡Me dejó el primero, boludo! ¡Prementa la colina! Yo debería estar peleando Debería estar peleando por el tercer lugar Pero el hijo de puta me llevó puesto Miren como llega un tercer lugar Miren como está el tercer lugar Vamos con despegue Con Kevin Y con un montón de gente que no conoce Nadie Y con Pablo que está esperando Para meterse Pablo está en las nubes O no tanto porque está mirando la carrera ¿Y empezó ya? Uy pero como no empezó Ya me vas a querer colitear Ustedes matense que yo de mientras subí Los posiciones sin tocar a nadie Yo veo de atrás como todos se llevan Puesto boludo Ustedes matense que yo voy Segurito a lo lejos Con el super auto Con el auto verde Se van los hijos de puta No te vienen a pasar Te vienen a chocar los hijos de puta No me chocó No me chocó nada más Porque yo me alejé demasiado Como para que él me pase directamente Yo prefiero Que me pase Vení acá hijo de puta Por forro Yo prefiero que me pase Por querer hacérmelo a mí Prefiero que me pase Que me lleve puesto Ahí está Yo casi no toqué a nadie hasta ahora Yo vengo esquivando a todos O esa Sabes como me van a querer venir a buscar a mí ¿No? Ya toqué dos o tres Y fui letal Ahí está Ahí está ¿Qué te digo yo? Por boludo Bien Kevin Si va a ganar alguien Prefiero Si me va a ganar alguien Prefiero Si me va a ganar alguien Prefiero que seas vos Kevin Aunque sea Kevin está Saben te tengo uno Adelante Cuarto Y lo mejor que se lo di yo Al primer lugar Porque me llevé puesto Al que estaba primero Y en vez de pasar yo este primero Lo dejé a él Que lo había chocado antes Me parece Dos vueltas tiene Ya estamos ahí Si no me choca mucho Que seguramente lo va a hacer ¿Se terminó más? Si pero me va a chocar No me va a pasar nada Está bien Está bien Si salgo Si salgo ¡Esa! Tercero Encima Uy Perdió el cuarto lugar Encima Te lo re di el cuarto lugar Kevin Me quiso tantear de atrás Me quiso tantear Me quiso tantear Para robarme el lugar Y yo me corrí Para que no pueda Y en vez En vez En vez En vez de darme vuelta Al auto Me terminó empujando Para que llegue más rápido Encima de él Yo lo hice voltear Si yo fuera rico Carrera por vueltas Que sube y baja Por los estrechos paseos De los cañones de Richmond Y Rockford Hills Un circuito en forma de 8 Para coches compactos Y motos Hay una pequeña excepción Todo terreno Pero el resto es todo asfaltado Me parece Ricky Ford Ahora todos me van a querer Dar a mí Que los choqué Arranco primero Nadie me pudo dar a mí Y yo les di a todo Y les robé posiciones Varias veces Me van a querer llevar puesto Todos a mí Arranco mal que soy Con el sucesito verde Hola Pablo Tengo que asegurarme Que gane el cross Si gano la apuesta Si querés yo te lo dejo Que lo gane Yo no aposté nada Pero bueno Yo le voy a que gane La gente que tengo agregada Igual tampoco me cagues a mí Si me vas a ganar Si me vas a ganar Que me gane bien Los otros ya me estaban Encaminando contra la pared Quiero matar a los Yankees Los Yankees Uy me pasé Muy bien Muy bueno Gracias Muy bien Uy No me di con nada No No El que está segundo Tampoco Si no Lo hubiera pasado No no Se la dio con el de Hace un ratito Pero no se Mato Yo estoy segundo Ah mira Despede Si despede Pero estoy segundo Fuenta limpia Que no te hiciste mierda No ni te tocaste con nada Eso Como yo Vamos nosotros tres primero Buena El triplete El triplete Este es el triplete Sudamericano Papá Bueno El triplete argentino Ya Bueno si vos decís Mirá Frenaba para que Uy boludo Hacete mierda Pero un poco Nada más De primero a quinto Esa me gusta Mirá como está ese cambio De posiciones Papá Segundo Buena Pablo El posto de TACA No tiene ningún impedimento Más tipo No es por speed De TACA Redagos ahí Mirá como el último No llega ni en pedo Bolos Si No es puesta Y como saliste Al cero A mi me marcó Terminó primero Si Es el primero Primero Pablo Y yo segundo Terminado Ah bueno Bueno Ah bueno Gane yo Boludo Que onda No entiendo No entiendo Nada No entiendo Y gane plata como vos Maxi Mirá 6540 Lo mismo Gane Descalificaron Pablo No Por ilegal Que hijo de El control Ande doping Por favor No entiendo